Hoy, que estuvimos cerquita de Dios y nos agradecemos esta historia Deberí que no pueda terminar con nuestro gobierno Porque nada es el mundo, porque no sé mañana que pueda pasar Te amo, hoy, te amo No sé, no sé, no sé, no sé Te amo, hoy, te amo Las plantas se agreden y déjanos que el sol se refiere Como inventamos el tiempo, el mundo donde la vida me ha pasado dos años No vive nada, Señor, donde nadie se esconde Te amo, hoy, te amo 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 Te amo Te amo Te amo Te amo, hoy, te amo 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 Te amo